¡Sigurilla! 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 ¿Qué sé me muere? 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 Si, oh, más grande da un amigo corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Playo, oh, 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 oye, era verde Y el pato sillón Que la tabaja ya guardando Que la tabaja ya guardando Que la tabaja ya guardando Que los moritos Que la tabaja ya guardando Que la tabaja ya guardando Que la tabaja ya guardando Que la tabaja ya guardando